Donde él dice que él no está vendiendo drogas, que él está trabajando y que él está dispuesto a entregarse, a ver qué es lo que quiere la Dirección Nacional de Control de Drogas con él. Vamos a escuchar lo que él dice, este joven. Veamos. Antes de agarrarme ellos, nunca me habían frenado en mi casa, vea, lo estoy firmando, vea, esa fue la última firma ahora. Este es Maite, 20, déjame el 4, va, digo, más 21. O sea que tú entiendes que... Esta gente viene ahora y me acepten. Tú me dices que si hubiera estado en este mundo, tú no me das la cara. No, no dan conmigo, yo lo que ando huidero. Y tú no me das la cara. Estoy brincando de lado a un lado. Y tú no me das la cara. Claro. Yo no le doy la cara a nada, pero yo no estoy en ese mundo y me vienen a mí y dicen con esa película ahora. Por eso yo llamo a la prensa, porque si me ven por ahí, usted sabe que ellos ponen su pedazo de bloque. Tú temes de que eso suceda contigo. Claro, porque yo no sé de dónde viene eso y que tiráis en mi casa. Hace cinco años que yo no estoy en eso. Entonces, tú estabas en ese mundo, tú me dices que nunca... Cuando yo estaba en ese mundo, nadie me frenaba, ni la policía de elegido, ni de crimen, ni nadie. Nadie que hacía sombra. Nadie, ahora no me viene ni que vea, vea, vea como peche en la puerta. ¿Dónde tú estabas en ese momento cuando sucedió? Donde la mujer. Tú me dices que aquí lo que hay ven gente enferma. Claro, vea, papá mío sufre de azúcar y vea a esa doña, vea. Y viní y dije que no, que hay monos que andamos... ¿Usted estaba aquí en ese momento, hermano? Sí, yo estaba aquí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? No, imagínese. Yo nunca había pasado por eso. Primera vez. Primera vez. Soy un viejo ya y yo nunca había pasado por eso, hermano, yo vivo. ¿Qué te dicen ellos cuando ellos se tiran? No, porque lo andaban buscando a ellos. Porque tampoco les voy a decir que nos va a ir tratando, no. Viní en que yo nunca había visto la... la encontró yo todo lo que hacía. Dicen que te dañá la puerta. La puerta, eso fue lo único. Lo único que todavía estoy nervioso de eso, pero ellos no nos ofendieron a nosotros. Si no, buscándolo a ellos. Pues nos veamos ofendidos, mira, en todo. Ellos dicen, no, ellos lo único de mi tiempo a la habitación es buscándolo a ellos. Pero yo pienso, pienso yo, que si usted está buscando una gente, eso no la forma. Porque usted no sabe quién está dentro de la casa, el que no sabe de esto. Yo nunca estaba involucrado. Yo estoy aquí para presentarme al que me está buscando. Yo estoy aquí para presentarme. ¿Usted entiende que la mejor forma es tocar? Tocar la puerta. Y si usted no abre, pártala. Ok. Usted ve, porque usted no sabe si hay una gente adentro que está amenazada y es enferma y se cae muerto. ¿Como la doña aquí? De ofendernos no, exacto. ¿Cómo es el viejito? Ok. De ofendernos no, porque yo hay que hablar de lo que hace. Ellos no me ofendieron. Ok. Si no, buscándolo a ellos. Entonces, quizá lo mismo que dice eso es. Cuando está el problema, no buscan a uno. Y cuando no está el problema, ahí hacen amaralos. Cuando yo andaba al juidero, no andaban atrás de mí. Ahora, quieren andar atrás de mí. ¿Cuál es el nombre? Ellos saben. ¿El nombre a tuyo cuál es, hermanito? Ronnie Pereinani. Y me dicen. ¿Tú estás claro que tú estás quitado? Que estoy quitado. Y me vinieron buscando a mi casa y que hay mono, que aparezca y mono. Ok. Que vengan, porque yo estoy aquí o si no, me presento con Orlando Rey o quien sea, donde quiera. Ok. Yo estoy quitado y estoy firmándole a ellos los días 20. Como le dije, vea. Vengo cinco años firmándole a ellos. Día por día. Esos son los papelitos nuevos. Vea, que le firme Ibaiste ahora. Maite de M4 de 2021. Esa fue la última firma ahora de este maño. Tú me dices que tú estás dispuesto en caso de que Orlando decida llevar este tú. No, porque yo no quería ir solo. Va y me agarran y me meten para adentro en una oficina y me ponen un pedazo de blanco. ¿Usted está dispuesto a cualquier cosa presentar? Claro, cualquier cosa, claro. Porque yo me ando buscando y que hay mono, que parezca y mono. Le dije a la mamá mía. Esperemos, ¿verdad que sí? Que el caso tuyo se resuelva. Vamos a darle seguimiento. Gracias. engineers a vacunarse a vacunarse porque los casos están aumentando mucho del COVID-19 Ustedes no se imaginan